Bien, nos encontramos ahora con el Ministro de Energía y Minas, el Ministro Eleodoro Mayorga. Bienvenido, Ministro, al programa Rumbo Minero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ministro, muchas gracias por venir también. Es importante para nosotros comprender, hemos recibido muchos mails, muchas llamadas sobre este tema del gasoducto peruano del sur. Por favor, quisiera que para nuestros televidentes nos explique qué es lo que ha pasado básicamente con este tema de los socios que habían para esta licitación. Bueno, hay que comenzar diciendo que este es un proyecto de gran importancia para el país. O sea, el crecimiento nos trae una demanda de energía y necesitamos como país echar mano a nuestros recursos. La infraestructura que se dispone para traer el gas a los mercados ya está acopada y necesitamos con urgencia desarrollar este proyecto. Se tuvieron ciertos retrasos en la concepción y se fijó el 30 de junio. Y esto se conversó con todos los postores desde el primer día que esa era la fecha a la cual íbamos a avanzar. Compraron bases 24 empresas, al final quedaron 7 y se agruparon en 3 consorcios. Uno de ellos decidió pedir una extensión y se le dijo que no. Aceptaron. ¿La extensión vulneraba las bases, digamos? Vulneraba la fecha del 30 de junio, que todos estaban comprometidos. Fecha que se confirmó en una reunión que tuvimos el grupo de ministros de proinversión con los diferentes postores. Se les pidió si es que tenían alguna dificultad para esta fecha. Todos dijeron que no, que todos concursaban en buena ley para el 30 de junio. Y después surgieron estas comunicaciones. Bueno, uno de ellos simple y llanamente quedó fuera. Los otros se escribieron y siguieron adelante. Al momento de la recepción de sobres, se recibieron dos sobres. Dos empresas presentaron ofertas técnicas. Es decir, hubo competencia como tal para este caso. Lamentablemente, junto a la presentación de este sobre, una de las consorcios introdujo una carta diciendo que la composición de socios, que era 25, 25, 25, 25, de cuatro empresas, estaba modificada. Que una de ellas iba a retener solamente un 2%. Que son GDF, Suez, Sempra, Techin y TGI, me parece, ¿no? Así es. GDF, Suez decidió reducir su participación a 2%. Y lo interesante es que las cartas de oferta 2 y 3 estaban referidas a este nuevo consorcio. Correcto. Es decir, ya no era el que estaba inscrito, ya no era el que estaba clasificado, pero era otro. Por lo cual, quedaron completamente descalificados. Se pensó en un momento dado que podrían dárseles una chance para subsanar, pero todos los informes legales, internos y externos, confirmaron de que ya había de por sí algo que no era subsanable, que por lo tanto estaba en contra. Claro, se autodescalificaron. ¿Qué impacto positivo va a tener el gasoducto del sur en las zonas donde va a abastecer de gases, va a haber metanol, etanol, y cómo se va a abastecer del lote 58 que hoy en día está en manos chinas? Bueno, el proyecto tiene una importancia, yo creo, primero a nivel nacional. O sea, tenemos un sistema eléctrico interconectado y necesitamos generar cada año una capacidad de por lo menos 600 megawatts o más para seguir creciendo a la misma velocidad. Entonces, se ha hecho un esfuerzo por generar una primera demanda con un nodo energético. Se pensó de mil megawatts, pero la realidad nos muestra que ambas empresas, una en Moyendo y otra en Hilo, están yendo por unidades de 720 megawatts. Entonces, esta demanda eléctrica es la primera demanda que nos va a permitir mantener un costo de la electricidad muy competitivo. En segundo lugar está la industria. Y aquí la idea es favorecer el sur, favorecer el desarrollo industrial en la región sur. Yo he estado visitando, por ejemplo, el sector minero, y ellos están muy interesados no solo en obtener energía competitiva, sino también pensar en proyectos de sinergia con el gas en la zona. Estuve en Cerro Verde y ellos están muy interesados en mirar el futuro con gas. De una manera... Una ampliación de 4 mil millones de la capacidad de la nuclear operación. Así es. Ahora, para el tema de la petroquímica, sí tenemos que pensar en un trabajo adicional. O sea, hoy en día el mercado americano dispone y continuará disponiendo de gas de muy bajo costo. Y esto ha hecho que Estados Unidos, que por muchos años no estaba desarrollando plantas petroquímicas, hace 17 años no se construía una sola planta de fertilizantes en Estados Unidos. Hoy día se voltee a desarrollar en base a este gabarato nuevas plantas. Lo que nosotros desarrollemos como proyectos petroquímicos tendrán que competir con estas plantas. Por lo cual tenemos que crear los mecanismos de precios que permitan que las plantas que nosotros vamos a construir sean competitivas. No se trata de crear protecciones arancelarias o crear protecciones, sino de hacer una industria competitiva facilitando estas cosas. Ministro, cambiando un poco el tema al tema minero. Sabemos que hay muchos proyectos, pero también hay algunos proyectos que todavía, digamos, están en cartera, que se han aplazado un poco. Desde esta humilde tribuna siempre tratamos de convencer a muchos de los peruanos, porque hay muchos también que están a favor de la minería. Pero hay una minoría que a veces está en contra o está mal informada. Vemos también, viajamos y vemos otros países mineros también, que están convencidos de que su país es minero. Nuestro país es minero de la época del incanato. Entonces, ¿qué nos falta a algunos de los peruanos para realmente convencernos? Porque hay también de los que no se compran el pleito, ¿no? Están más o menos a favor de la minería, pero no se compran el pleito. Entonces, ¿qué nos falta a los peruanos para, a un solo, digamos, a una sola voz, estar no solamente a favor, sino apoyar a la minería? Bueno, yo creo que es un poco de historia, ¿no? O sea, yo creo que hay una cierta herencia negativa, digamos, en términos de pasivos ambientales, que ha dejado la minería en distintas partes del país. Yo creo que tenemos que hacer juntos un esfuerzo para cerrar esta historia de pasivos. Lo segundo es mostrar que hoy día la minería no es una actividad que depreda, sino es una actividad muy bien integrada al desarrollo sostenible. La minería ayuda, no solamente al erario nacional, el 50% de los que el país exporta son los productos mineros, sino también ayuda al desarrollo regional y que hay posibilidades de sinergias muy grandes entre los objetivos de desarrollo en una región y la industria minera llevada correctamente. Los proyectos están caminando en esa dirección. O sea, tenemos ya varios ejemplos en el Perú. ¿Como cuáles? No, yo he estado viendo, por tomar los proyectos en construcción, tomemos las bambas. El esfuerzo que se ha hecho para tratar a la comunidad ahí es excepcional. Yo he visto en el caso de Arequipa, Arequipa a través de una simple cadena de montaña convive con una de las minas más grandes en movimientos de tierra. Y Arequipa está convencido de que Cerro Verde es algo positivo. Yo creo que hay que crear estas nuevas relaciones con la población local para caminar con más confianza. ¿Las mesas de desarrollo son un canal apropiado? ¿Las presididas por Bradimiro Guaró están dando resultados? Bueno, las mesas de desarrollo comenzaron en el Ministerio de Energía y Minas, quiero decir yo. O sea, fueron nosotros que pasamos de la idea de una mesa de diálogo a una mesa en la cual las distintas partes del Estado, llámese vivienda, llámese liquidificación, llámese desagüe, en fin, todas las necesidades de educación se ponían sobre el tapete y se trataban de dar soluciones concretas. No se trataba solamente de llegar a un acta de acuerdo, sino a una serie de proyectos concretamente con actores identificados. Y esto creo que ha sido instrumental para desarrollar proyectos que estaban trabados en muchos lugares. Yo quedo sorprendido ver el caso, por ejemplo, de Beer Creek, el caso en el sur, y ver que había comienzo de entendimiento con las comunidades en la zona. En Corán y tiene un proyecto en uno, más de 5.000 metros. Así es, en una zona muy pobre, muy difícil del país, y ver que el entendimiento a través de estas mesas comienza a emerger y comienza a salir adelante. En ese sentido yo creo que hay que ser positivo, creo que la transformación de la opinión peruana se va dando paso a paso, y creo que aquellos que creemos en el desarrollo minero como promotor de desarrollo sostenible, tenemos que seguir trabajando. Ministro, ¿qué opina usted sobre estas ONGs? No quiero generalizar porque hay buenas ONGs y hay de las otras, pero hay ONGs que muchas veces hemos visto directamente que están manipuladas desde algún lugar para malinformar a comunidades. A veces se han ido los equipos profesionales de comunidades simplemente a recién conversar con esas comunidades y ya estaban totalmente infectadas de una idea totalmente falsa, además. Como, por ejemplo, para dar un ejemplo, las lagunas en el caso de Conga, que esta agua no era ni siquiera para ganado ni para nada, no se podía. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de estas ONGs? ¿Qué se debe hacer con estas ONGs? Porque nosotros los peruanos también vemos, y queremos la buena minería, no cualquier tipo de minería, sino la buena minería, pero vemos también que a veces abusan estas ONGs. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, yo creo que poco a poco, en la medida que uno no puede llevar adelante opiniones directas y sacarlas y desaparecerlas. Eso sería totalmente antidemocrático y no existe ningún apetito del gobierno de un enfrentamiento frontal, a no ser que haya algo delictivo, digamos, al interior de eso. Lo otro es una cuestión de opinión. Y yo creo que al final, al final, la razón se impone. Yo creo que los pueblos se van dando cuenta de que no pueden seguir sentados debajo de recursos. En el caso de Cajamarca, ¿no? Estamos, por ejemplo, conversando con las comunidades del lado petrolero, ¿no?, en el lote 1B, en las cuencas de Pastaza, Tigres, Corrientes y Marañón. Igual, ahí también la idea es decirles, señores, efectivamente hay una postergación. ¿Cómo va ese tema? Se ha logrado el establecimiento de unas mesas de trabajo, se han identificado tres grandes temas, uno de desarrollo inclusivo, otro de remediación de pasivos y otro de titulación y compensaciones. Y a través de ellas la idea es dar una respuesta concreta a expectativas de mucho tiempo, ¿no? De comunidades que han sido expuestas a situaciones de deterioración ambiental importante que hoy día hay que irlas resolviendo. Entonces, yo pienso que esas comunidades, si desaparece, por decir, la industria, van a perder muchísimo. O sea, tienen más interés en que sus demandas se resuelvan y que se logre una situación de trabajo armónico. Ministro, vemos que últimamente su sector ha concesionado más de 11.000 millones de dólares entre la refinería de Talara, el caso Ducto del Sur. ¿Qué sigue próximamente? ¿El Ducto de Pisco, el GLP? Sí, o sea... ¿Qué otros proyectos existen y cómo se van a manejar, no? Bueno, yo he tenido la suerte de llegar al Ministerio y encontrar una cartera de proyectos en movimiento. O sea, la refinería de Talara es un proyecto que tiene, si no es una década, es un buen número de años de germinación. Que generará 14.000 millones de dólares. O sea, yo estoy aquí en este puesto hace cuatro meses. O sea, este proyecto ha tenido un abuso. Lo mismo es este caso del del Sur, ha tenido también varias estimaciones. Claro, son dos proyectos emblemáticos muy grandes y con un impacto muy grande en el desarrollo del norte y del sur del país. Pero hay otras cosas. Yo creo que la petroquímica, por ejemplo, es una tarea que tenemos que abocarnos. En la concesión del gasoducto hay un poliducto opcional hasta el año 2016, que saldrá adelante en la medida que contemos con producción de líquidos adicionales y contemos con un proyecto petroquímico. ¿Cómo se abastecerá? Del Dote 58 seguiremos explorando. ¿Existen las reservas para abastecer a este gasoducto? ¿Hay una seguridad de que efectivamente vamos a tener trillones de TCE? Es bueno explicar en un programa de mineros cómo funciona el tema de las reservas de los hidrocarburos. Porque mucha gente piensa que es como un mineral, ¿no? Es una cantidad fija que existe en el subsuelo. En el caso de hidrocarburos es un poco diferente. En el caso de hidrocarburos uno determina, digamos, un yacimiento y tiene que preocuparse de la tasa de recuperación en ese recuento. Si tomamos talaga, es probable que hayamos explotado el 15% de lo que hay en el subsuelo. Mucho depende de las condiciones económicas y con desarrollos técnicos para movilizar el resto de reservas. Entonces, en el caso de las reservas de gas y en particular de la zona de camisea, tenemos hoy día cuatro lotes con reservas. El Dote 88, que es uno de los más grandes, dedicado al mercado interno. El Dote 56, que básicamente tiene reservas ligadas a la exportación a través de la planta de Melchorita, del proyecto PRO-LNG, está el Dote 57, que ya entró en producción, con una primera estructura, y el Dote 58. Es el que vendió Petrobras, creo, ¿no? Así es. Petrobras vendió el Dote 58 y la mitad del 57. Además, vendió uno de los campos más grandes de la zona noroeste, el Dote 10, la zona del Alto. Bueno, CMPC, que compró estos campos, pagó 2.600 millones. Más, va a pagar como 400 millones de impuestos a que empecé. Entonces, dado esos pagos, ellos van a tener interés en ponerlos en producción. Hoy día, las reservas, para regresar al concepto de reservas, cuando están identificadas con pozos, cuando tienen un mercado, cuando tienen un precio al cual se van a comercializar, lo que se define como concepto de reserva probada es cuánto se va a producir a partir de esas condiciones. Esa es la reserva probada en base a estas condiciones técnicas. El día que tengamos gasoducto, el día que tengamos acuerdos de venta de las reservas de gas, del Dote 58, por ejemplo, que no está en producción, las reservas de este lote van a pasar de la categoría probable a la categoría probada. Y entonces, vamos a ver, aún más, en toda esta zona del noroeste, de Camisea, todos los pozos que se han perforado por gas, a la excepción de uno, para confirmar la regla, todos han descubierto reservas comerciales. Entonces, tenemos una situación en la cual hay una altísima prospectividad y la posibilidad de encontrar nuevas reservas. Este año, el sur del Dote 88, donde están los yacimientos más grandes, se va a perforar, se va a abrir a la perforación. El Dote 76, que está un poco más hacia la zona de Bolivia, detrás de la reserva del Manu, es un lote con expectativas muy grandes. O sea, tenemos recursos suficientes para 20, 30 años, con lo que hoy día se ha perforado. Y la explotación va a seguir. Entonces, podemos confiadamente pensar de que... O sea, podemos confiar que vamos a satisfacer nuestra demanda interna. Con toda tranquilidad. Y cuando la satisfacemos la demanda interna, ¿qué posibilidad de exportación hay, por ejemplo, a otros países? Chile le cuesta cuatro veces más la energía que a nosotros. Tiene muchos proyectos mineros con muy alto costo. ¿Existe alguna posibilidad de exportar a Chile? Bueno, hoy día nosotros exportamos la mitad del gas que producimos. No sé qué decirlo. O sea, y se exporta en buena parte a un acuerdo con la Corporación Federal de Electricidad de México y se exporta a distintos mercados. Yo creo que a medida que las relaciones con Chile vayan mejorando después de los acuerdos de la Haya, el mercado chileno se va a abrir. Pero Chile tiene una historia que hay que recordarla. Ellos se abrieron a la industria del gas en base a importaciones de Argentina. Y se construyeron, no uno, se construyeron siete tubos a través de la cordillera. Y bueno, hoy día están parados. O sea, Chile no está dispuesto, ese es el entendimiento que uno puede retirar de conversaciones, sobre todo con los sectores privados, de que no hay posibilidad de hacer una dependencia a través de una exportación por tubo de gas de Perú o de Bolivia. Ellos están dispuestos a comprar gas a través de plantas de regasificación, es decir, gas licuado. Yo pienso que si en el Perú se dan reservas adicionales, si los precios se mantienen como tal, estas plantas podrán en el futuro tener posibilidad de vender también una parte de la producción hacia Chile. Lo que no se use, claro. Ministro, para terminar, ¿cuáles son sus planes en estos próximos años? Bueno, primero descansar después de estos éxitos. O sea, pero también... ¿Qué es lo que a usted le gustaría como ministro, digamos, de aquí al 2016? ¿Qué le gustaría, cuáles son sus metas, qué es lo que quiere lograr? Número uno, sacar adelante la petroquímica. Yo pienso que si logramos en el periodo que queda sentar las bases para un desarrollo petroquímico en el sur, yo me sentiría profundamente satisfecho. Adicional, yo creo que está todo el desarrollo minero. Si nosotros logramos, como hemos dicho, duplicar la producción de cobre... O sea, lo anunciaba, si podríamos llegar a alcanzar nuestro segundo puesto en plata otra vez y... Así es. Si logramos que todos estos grandes proyectos, más todos los proyectos medianos y pequeños, van adelante y salen en el tiempo que están programados, me sentiría también profundamente... En eso, estos nuevos marcos, digamos, se ha flexibilizado OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se han reducido las multas, se ha alargado hasta tres años para que las adecuaciones... ¿Usted cree que eso va a ayudar? Ayuda, pero yo creo que hay que entender una cosa. La industria trabaja bajo estándares, bajo normas, utiliza ciertas tecnologías que no van a cambiar. O sea, ninguna industria, ningún operador minero, petrolero o gasífero va a ensuciar, por decirlo de una manera simplista, en base a que ha cambiado la multa. No, pues, o sea, yo creo que estamos enfrente de... Hay estándares internacionales. Hay seriedad, las empresas saben que su valor depende del cumplimiento de estos estándares. Aquí en el Perú tenemos nuestra propia normativa. O sea, yo no pienso desagambiar por el hecho de haber flexibilizado ciertos procedimientos en los estudios de impacto, o sea, ya simplificados ciertos pagos o ciertas multas. La industria va a seguir trabajando con el mismo cuidado que hoy día necesita seguir trabajando. Entonces, esto va a ayudar, pero no es que signifique lo que a veces ciertos grupos ambientalistas sugieren, que va a ensuciarse, que va a deteriorarse el medio ambiente. Y sobre la capacidad de procesamiento y la metalúrgica, digamos, el complejo de la Oroya, los complejos que hay en Moquegua, que tienen altos estándares de... Se ha mejorado. ...de calidad de aire. Se ha mejorado. Se ha mejorado. Se ha mejorado mucho. Y yo he estado siguiendo de cerca el caso de Doverran, y yo veo que del lado de aquellos que están manejando las instalaciones, han logrado por lo menos cumplir en el circuito de zinc y en el circuito de plomo, con los estándares. Y yo creo que la idea es lograr una adaptación progresiva, gradual, no es fácil cambiar estas cosas a través de inversión, para también cumplir los estándares en la parte del cobre. Evidentemente hay que tener un acuerdo. Uno parte de una situación real y tiene que ir adaptándose hasta los nuevos estándares. Ministro, le agradecemos muchísimo por estar en nuestro programa. Y le deseamos los mayores éxitos para lo que viene. La industria minera es una industria, como todos sabemos, muy importante para el desarrollo del país y para combatir lo que siempre, todos los empresarios queremos, es erradicar la pobreza de nuestro país. Y le deseamos que las cosas caminen en estos próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada.